. OK, gente. Tenemos aquí... dos gente de una pequeña rivalidad aquí. . OK, OK. Ahora sí, estamos yendo a Juancho. Estos muchachos empezaron en... Fountain of Dreams. No hay nada que decir aquí. Los Samu no ganan. Dicen que los Samu no ganan, pero el Chinito... Pero el Chinito es otro tipo de Samu, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ellos juegan mucho. Vamos a ver qué Picapollo puede hacer. ¿Qué Chinito puede hacer? Él ha ido a pocos torneos. Eso también tiene su... Pero los dos han ido a pocos torneos, ¿no? Bueno, sí. Pero Pica tiene un poquito más de experiencia en cuanto a eso. Un poquito más que Chinito. Pero Chinito es otro tipo de Samus. ¡Mierda! La del templo invertida. El nivel está aquí, manín. Pero... ¡Oh, my God! ¡Volvemos! ¡Ay, ay, ay, ay! Y vamos a hacer la explopa ahí. Y no invertida, la real. La real. ¡Oh! Tremendo back here. Pero Chinito ha aprendido mucho DI con Mr. Conor. ¡Oh! Son como muy amigos de Pica, no quieren matar a Chinito. Chinito me tiene pulido en ese macho. Por eso que los Samus no le ganan a Conor. Pero los Gonos le ganan a los Samus. Está jugando bien. Se está moviendo en verdad, Chinito. Se está moviendo en verdad, Chinito. Es un favorito de la gente aquí, Marino. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Dios míos! Chinito lo está tirando todo gente. Oh, pero no, no. Ya está pasando. Ah, no, ah, no, ah, no. Pero es que estamos rotos. ¡Wow! ¡Ok, ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Go! ¿Cómo fue yo eso? ¿Será Chinito el mejor Samus del país ahora mismo? Sí. Él está tirando unos movimientos que yo no había visto, ¿no? ¡Mira! ¡Let's Dash! ¡Oh, my God! ¡A ver para arriba! ¡La paja! Hizo hacer la de Conor ahí. Pero tenía que hacer la invertida. ¡Wow! ¡Wow! ¡Allá mismo! No lo dejo ni salir. Chinito es metiendo niveles. Él sabe que estamos grabando y estamos streameando, gente. No, no, no. ¿Cómo ustedes ven ese Samus? Díganme, díganme. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos atrás! ¡Ay, mijito! ¡Oh! Chinito aquí demostrando, gente. ¿Viste la paciencia de él quedándose en el mismo lugar? Con la bolita. ¡Wow! Y la desesperación de Picapollo pa' fuera muerto solo. El real contraste. Tenemos a Pica que lleva a Chinito al final. Eso se llama dominación. Final. Sí, le he quitado la plataforma. Acorazado. Que tanto le gusta a Chinito. Pero Chinito juega mucho aquí con Conor. Bueno. Y fíjate si ha cogido de coger el Falco rojo ahora. Y Conor lo usa. ¡Oh, Dios mío! ¡Fallamos! Yo creo que cualquier experiencia que tú tengas en el torneo no vale si tú tienes práctica contra Conor. ¡Manín, no hay fondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Elia! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Elia es la vez que ha perdido que no ha practicado con Conor. ¡Ah, caray! ¡Fall! ¡Fall! Chinito está demostrando que en el final, Elia. Cuando él esté llegando alto ya tiene que calentar contigo y no ha jugado. ¡Woo! ¡Woo! Viste ese traje, Manín. Pero que Picapollo tiene algo que decir. Bueno, vamos a ver qué dice Picapollo. Tiene que empezar a hablar. Si tiene algo que decir, tiene que empezar a hablar ahora. Tiene que... O calle para siempre. ¡Wow! Me gusta el Samu de Chinito. Me gusta el Samu de Chinito. Sí, Manín. Es diferente. He aprendido mucho en estos últimos días. Aunque yo no sé si es la presión o qué, pero yo vi a Picapollo ahorita jugando un chip mejor de ahí. La presión de Chinito. La presión de Chinito puede ser. Si un Samu me juega a mí así, yo tal vez me ponga nervioso también. Estamos rodando y getting away. ¡Vamos arriba! ¡Oh, lo esperamos! ¡Lo esperamos! Eso aprendió mucho también, esperar. Hasta era un poquito más impaciente. Espero tú sabes que Gono le enseña los trajes. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Y qué es esto, Losers! ¡Esto es ya Losers, Manín! ¡Se pierda aquí y va para su casa! Digo, fuera del torneo, no tiene que necesariamente ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Wow! Por si metía, le tiramos un four smash Ok, ok, está metiendo presión, pica el pollo Perfecto, sube siempre Si tú quieres, tienes que agarrarte ¡Oh! ¡Se está cubriendo bien, chiquito! Se está confiando, pero es una confianza positiva Es una confianza en sí mismo Lo pensé un poquito ahí, y por eso pagó el precio Bueno, bueno, tendrá algo que decir, pica, de verdad ¡Oh, wow! No, se desesperó, pero le iba a dar durísimo Si hubiera dado un perro heavy heavy No, era una simple eco por la llama ¡Wow! Salió el misil, no A otro nivel Pero mira, poco a poco, se está acercando esto Ya en por ciento están igual, eh Mira, 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 mira Ok, no tiene salto el chinito, eh Vamos a ver cómo lo hace Agarra, sencillo 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 Ok Hashtags Hashtags Esto es la vaina Vamos, vamos a ver ¡Wow! Ninguno quiere morir, gente Oh, muy tarde La quiso tirar Pero no morimos, mani, porque tenemos DI La aparente iba a ser DI como el mejor, mani ¿Y a Blast? Está obligado, le dicen a ese Si lo dejaste tirar misiles, está embromado ¿Qué chinito tiene que hacer para volver? No dejar, no dejarse pegar, mierda, ok No dejó Está paciente, es posible todavía Si él puede tirar misiles, eh Se convierte en un problema para Pika Poo Pero Pika Poo yo está tirando muchos tiros Pero tampoco se puede confiar, porque esa barredora, mani Da sal y unir Le quitó la bola con el golpe cuando Ok, ok La presión de Chinito Al revés La bola Y lo mata Ok 2-0, Chinito